Muy buenos días, un saludo cordial, con mucho cariño a las representantes que en el día de hoy nos acompañan a esta celebración de audiencia, la número 17 en nuestra lista, con un tema que representa para los derechos humanos, la dignidad humana, el respeto al ser humano como tal, enmarcado en nuestro gran reto y nuestro gran desafío en el impulso de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que en este caso, con una visión muy dirigida a el grupo humano de las personas en los colectivos de LGTBI, creo que hay otra, y, pero, U, Q, Q, porque, sí, esa se nos queda a veces sin pronunciar, pero con este compromiso de la comisión, esta oportunidad de celebrar una audiencia con la red latinoamericana y del Caribe de personas trans, y la sigla, yo prefiero no decirla, para no enredarme. Todos tenemos muy claro, estamos muy conscientes de la importancia de contar con información, documentación, de lo que, desde la perspectiva de ustedes, representan las graves y reiteradas violaciones de esta amplia gama de los derechos económicos, sociales y culturales que, de no estar garantizados con lo que nos encontramos, es con la imposibilidad de ejercer los otros derechos, ¿verdad? Entonces, tener esta oportunidad de escucharlos, les vamos a dar 20 minutos para que hagan su primera presentación, y luego darle la palabra a mis colegas que me acompañan en esta oportunidad, el comisionado Luis Ernesto Vargas y la comisionada Flavia Piovesant. También en la mesa tenemos la grata presencia de Soledad, como la relatora de nuestra fuerza piloto, y la jefa del gabinete de nuestra comisión, Marisol Blanchard. Entonces, sin más, les doy la palabra. Good morning, everyone. Sorry. Is it on? Sorry. It's green. Good morning to the commission and civil society. And my name is Yaisa Val. I'm from Haiti. I'm a Haitian transsexual. And I'm here to represent the transgender community of Haiti, which is an excluded, unknown community. We are doubly affected by poverty, lack of education, you know, very minimal resources. So we're being on the margin, the outside of that, we're doubly affected by that in Haiti. Also, it's, um, we're also subject to violence, discrimination, and more susceptible vulnerable to HIV, and lack of health opportunities. Haiti being a 70% religious country, so we are subject to these hate crimes. And we have, um, fundamentalist anti-rights group that fund a message that, and results in making us, demonizing us, and causing our deaths and our, you know, and violence rampant. Also, we would like to recommend that our Haitian government not only just to sign hearings and, you know, agreements, but that they actually put them in practice, you know, because, uh, we are excluded from the democratic process, excluded from the human rights, you know, laws that are on paper to protect us in our country. So, once again, I'm Yaisa Val, of Haitian transsexual representative community, and thank you for the, and very proud to be here. Oh, okay. Sorry, I thought we had a little. So, the problem is, also, there's a problem. We do not have numbers. We do not have numbers in Haiti because, you know, there's no representation. A lot of our girls are afraid to go to the police, are afraid to go and report these crimes because the crimes are perpetrated on them through people, through the states, through the very police, the people that are supposed to defend us. So, which makes it hard to document. But it does occur and it does happen. And we guarantee, and it's in great numbers. So, we're here to say, like, you know, trans lives matter. And also that there's, it's a lack of education. We're confused or with sexual orientation. So, they're lumped in the same category. So, everybody thinks it's their right to just go and kill a trans girl in the name of God and the name of morality and the name of love, ironically. So, we're being killed and brutalized. We don't have access to health, HIV, because you'll go to clinics and these people will say, well, I don't want to work with, you know, condemn the person that, you know, you call Sodom and Gomorrah. And, you know, if I work with you, it will be cursed. So, we're dying in numbers with no access to education. Even those who are educated will not be employed, cannot work. We cannot change our identity. So, we'd like to request that the government in Haiti applies a gender identity law allowing us to live full lives and to be included. We are citizens. We are citizens and we are human beings and we have rights and our lives do matter. Thank you. Muy buenos días, miembros, comisionados y comisionadas, representantes de los gobiernos y de la sociedad civil. Mi nombre es Rubí Corado, soy una mujer indígena, fundadora de Casa Rubí, el centro de inmigrantes LGBT, particularmente trans, mujeres trans en Estados Unidos en Washington, D.C. Y estoy aquí para hablar sobre las experiencias que he tenido en Casa Trans, que es el refugio más grande de personas que vienen huyendo de sus propios países en Latinoamérica, simplemente buscando la libertad y la sobrevivencia. En este centro he visto cómo la violencia, el odio, dañan la dignidad de las personas que viven en nuestro centro. Particularmente, me entristece ver cómo niños que apenas no han cumplido ni siquiera una mayoría de edad vienen huyendo, tirados de sus hogares, huyendo de sus propios gobiernos que no les han brindado ninguna protección. Esto causa altos niveles de suicidio, que es algo que aún no hemos tocado, y la falta de documentación de los crímenes contra nuestra comunidad. En lo que va del año, solamente sabemos de 29 muertes, que solamente son las muertes que llegaron a la televisión, a un periódico. Pero al hablar con mis compañeras, sabemos de cientos que han desaparecido, que su familia nunca las reportó, que solamente las personas que estamos trabajando en los derechos humanos, sabemos que nunca las volvimos a ver. Particularmente, sabemos de casos como de Roxana Hernández, quien vino huyendo de su país, Honduras, buscando una libertad que como yo salí huyendo de El Salvador hace más de 20 años y encontré uno de los peores condiciones de violencia, como persona portadora del VIH, las barreras se aumentaron y como Roxana, sabemos muchas que estamos a un hilito de la muerte, porque nadie tiene ni siquiera la compasión de prestarnos los servicios que nos somos necesitados. El día de hoy estoy aquí porque necesito ser abiertamente y denunciar estas violaciones contra mi comunidad. es importante que como comunidad, como personas de la sociedad civil, demandemos que nuestros gobiernos garanticen nuestro derecho a la vida. Es algo más básico, muchas y muchos de nosotros no pedimos ya tener acceso a la riqueza, que es algo que deberíamos de tener, acceso a la educación, simplemente queremos vivir. nos levantamos todos los días sin saber si este será el único día, el último día en el cual vamos a vivir. Necesitamos que nuestros gobiernos hagan cumplir nuestros derechos. Todo comienza en el, en nuestra juventud, donde necesitamos que se nos den leyes de identidad que garanticen los derechos que vienen con simplemente tener una identidad. Necesitamos acceso a oportunidades en las escuelas. Se nos culpa por terminar en las calles y muchas veces vendiendo nuestros cuerpos cuando es algo que no queremos hacer y somos demonizadas cuando no se nos da ni siquiera una oportunidad. somos golpeadas, somos violadas en el nombre de que andamos haciendo cosas que no debemos de hacer, pero nunca se nos dio una oportunidad. Pido que la impunidad que en este momento existe en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, termine. Somos seres humanos tenemos oportunidades que nos han dado. Nosotras en esta mesa somos una de las pocas que hemos luchado con todo lo que hemos tenido simplemente para existir y el día de hoy estamos arriesgando nuestras vidas siendo públicas porque el dolor que llevamos en nuestros corazones de ver a nuestras mujeres tiradas, muertas, picadas, ya no es algo que nosotras queremos sentir. Tenemos años y años poniendo reportes de derechos humanos, estamos pidiendo que todos los reportes que nosotras hemos hecho que sean seguidos. No basta simplemente con darnos la oportunidad de ser escuchadas y cuando regresamos a nuestros hogares nada, nada se cumple. Estamos aquí para hacer conciencia y demandar que nuestros básicos derechos humanos sean cumplidos y esperamos su apoyo. Olvidé porque estoy emocionada, quiero pedir y demandar del gobierno de los Estados Unidos que inmediatamente pare las detenciones de mujeres trans, muchas que están enfermas, que vienen con traumas psicológicos y pedimos que inmediatamente sean liberadas de las hieleras en las cuales están viviendo, que mucha gente lo ha visto en la televisión y donde hay cientos que están ahorita en este momento a veces pidiendo su misma muerte. Yo he tenido chicas que me han llamado y pidiéndome Rubí, me quiero matar y no me dejan ni siquiera que me mate. Eso es inhumano. ¿Va a seguir? ¿Va a seguir? Sí, falta... ¿Sí? Sí, sí. Buenas. ¿Se escucha? Sí. Buenas. Buenas, buenos días a todos. no está. ¿Debe estar verde? ¿No sale? No. ¿Ahora sí? Ahora. Sí, pasamos. Buenas. ¿Ahora se escucha? Sí, buenas, buenos días a todos y todas. Buenos días a los comisionados y comisionadas, a la relatora y a todo el equipo de derechos humanos de Latinoamérica y el Caribe. Nosotras como red latinoamericana venimos trabajando en la región para visibilizar los abusos a los derechos humanos que recibimos las personas trans en nuestra región. Hicimos un informe que se llama Esperando a la Muerte, informe 2017-2016, un informe en la cual cada país recaudó la información y las muertes y abusos del Estado, violencia de género, violencia institucional, crímenes de odios y por supuesto el reclamo de la población trans en la región. Nosotras en la región estamos viendo el avance de los grupos antiderechos y los grupos extremamente religiosos en nuestra región en donde están impidiendo que las personas trans puedan acceder a sus derechos. Cuando hablamos a sus derechos es poder acceder a una ley de identidad de género y a una inclusión social. Estamos viendo que estos grupos antiderechos están ingresando en los parlamentos, ya están en los parlamentos como Brasil, como Uruguay, como Argentina, en la cual están dentro de los parlamentos y están impidiendo nuestros derechos y debates de la ley de identidad de género en los parlamentos. Nosotras como red latinoamericana exigimos el cumplimiento de toda la firma que hacen los países porque la verdad nosotros venimos trabajando y venimos incidiendo dentro del sistema interamericano con nuestros informes, venimos a la asamblea, debatimos y después eso queda en un cajón y la verdad que nuestros gobiernos no lo debaten en el país y creo que eso es una falta de respeto a los derechos humanos porque hay muchos países que vienen a la OEA y hablan de derechos humanos acá en el sistema y realmente cuando llegan a nuestros países no hablan de derechos humanos, hablan de exclusión, de represión y de crímenes de odios hacia las personas trans. Yo creo que es necesario que haya recomendaciones y que realmente esas recomendaciones sean cumplidas en nuestros países. Tenemos hace poco la ley de identidad de género en Chile, un logro de la red latinoamericana y toda la población trans en el cono sur y Latinoamérica, en donde esa ley impide que un niño o una niña tenga derechos en el sistema de salud. Creo que hay que cuestionarse porque la salud es para todos y todas desde la niñez y la adolescencia del nacimiento de una persona y hay una ley en Chile que impide realmente los servicios de salud para los niños y niñas transgéneras en la región y creo que ese es el debate que se da en toda la región, que las personas trans, los niños no accedan a la salud. Eso es una violación a los derechos humanos, que un niño no pueda acceder a la salud. Se está violando los derechos humanos el derecho a la salud. Nosotras en la región estamos viendo que estos grupos antiderecho lo que están haciendo y son financiados por los mismos estados que se sientan en la OEA, porque son los estados que se sientan en la OEA, son ellos mismos que financian a estos grupos antiderechos religiosos extremos en donde en nuestros países se sientan con los gobiernos y planifican, impiden leyes que capaciten y que puedan facilitar y darnos una mejor calidad de vida. Ejemplo, ley de identidad de género en Guatemala, una ley en donde se debatió y donde la rechazaron. ¿Y quién la rechazó? La Iglesia Católica con un discurso. Ley aborto y gratuito, otro debate en nuestra región, es un derecho y en donde los grupos antirreligiosos lo único que quieren es encarcelar a las mujeres y eso es un delito, eso es faltar a los derechos humanos. Creo que todas tenemos derecho a decidir de nuestros cuerpos y a decidir cómo queremos vivir. Estamos viviendo en una democracia, estamos viviendo en democracia y si todavía los parlamentarios y los representantes de los países no entienden lo que es la democracia, no se tendrían que sentar en el sistema interamericano, porque acá se viene a hablar de derechos humanos, no se viene a hablar de represión, no se viene a hablar de impedir que cualquier persona pueda acceder a los derechos básicos para poder tener los derechos económicos, sociales y culturales y políticos, porque también no nos dejan entrar al sistema político, ¿por qué? Porque bueno, es peligroso que entre una persona trans al sistema político o que se pueda postular en un país. Yo estoy muy contenta que Brasil va a tener más de 20 personas trans postuladas este año en su debate y en sus votaciones para poder elegir. Eso es un logro, un logro que nos lleva a que la población trans se fortalezca y enfrente ese aparato represivo que tiene en este momento Brasil. Brasil como otros países, Argentina, un país que está retrocediendo, un país que lo que vemos es un retroceso de nuestros derechos y en realidad lo que necesitamos es avanzar en donde también la Comisión Interamericana fue parte de esos logros, porque ustedes fueron parte de nuestros logros en estos años, en los debates, en las audiencias, en poder tener unas recomendaciones. Todo eso está retrocediendo en la región y creo que no podemos permitir que nadie nos quite nuestros logros, nuestros derechos, que son nuestros derechos, nuestros derechos universales. Hay temas en la región que es la pobreza, la migración forzada, la violencia institucional, la violencia de género, aborto legal y gratuito y ley de identidad de género. Esa es la agenda que tiene la red latinoamericana y el Caribe en toda la región. Muchas gracias. ¿Alguien más de ustedes? ¿No va a hablar? Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a ser muy puntual, soy Ámbara Alfaro, una mujer trans salvadoreña, representante de la red latinoamericana y del Caribe de personas trans en El Salvador. Creo que también es importante el evidenciar cómo a través de esta buena práctica que la red latinoamericana del Caribe de personas trans ha tenido en todos los países a través del sedostal y la recopilación de casos, se ha incrementado desde el 2015 hasta la fecha el desplazamiento forzado en nuestros países, el desplazamiento interno. Cómo a las compañeras trans no solo les atraviesa la violencia general, sino también cómo nos desplazan y nos quitan de nuestras familias por el hecho de ser personas trans y por el hecho de quitarnos los derechos de tener derecho a libre tránsito. Creo que también eso es parte de las nuevas violencias que estamos sufriendo y creo que es importante para nosotras estar acá y poder decir y poder evidenciar de que somos personas que estamos resistiendo en nuestros países, porque estamos resistiendo y demandando todos los días las situaciones de violencia que vivimos, aún a sabiendas de que eso es peligroso incluso para nuestras propias vidas. Somos personas que algunas personas deciden irse a otros países, pero también habemos muchas más personas trans que queremos ser reconocidas, que nuestros derechos económicos, sociales y culturales, sean reconocidos en nuestros países y no en otros países y eso también es válido para nosotras. Muchas gracias. Bien, creo que ahora sí cumplieron. Bueno, muchísimas gracias. Teníamos un minuto más, así que a lo mejor se los doy en las respuestas. Vamos a darle la palabra a mis colegas y le voy a pedir permiso al comisionado Luis Ernesto para darle la relatoría a la relatoría de personas LGTBI para que haga el planteamiento y yo voy a hacer algunos comentarios al final. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Empezamos con mis saludos, mi gratitud, reconocimiento por la lucha por derechos, por justicia, con toda resiliencia, resistencia, ¿no? y yo así lo veo como el derecho más, más esencial, que es el derecho de ser, ¿no? De right to be, derecho a la identidad. Sin este derecho, que es básico, esencial, los otros se quedan comprometidos. Entonces, yo pienso que esta es una lucha, el sistema interamericano, la comisión, está con ustedes, estamos juntas en esta lucha por un derecho que es el derecho al desarrollo de la personalidad humana de forma libre, autónoma y plena, ¿no? Si uno nota el contexto, yo también comparto de esta leitura, ¿no? De esta mirada, tenemos un contexto muy desafiador con el empoderamiento de los grupos más conservadores, religiosos. Claro que la sociedad civil no es monolítica, tampoco homogénea, pero estos grupos que estaban quizás hace 10 años más no discretos, ahora vocalizan. Yo me quedé muy impresionada en la Asamblea General de la OEA este año, año pasado también, con la vocalización, la narrativa muy explícita de odio, de violencia, de discriminación. Entonces, y además el grado de articulación en los poderes legislativo, judicial y otros. Entonces, tenemos que nos articular e identificar las estrategias más efectivas y eficaces para hacer nuestra lucha. también comparto la mirada en nuestro primer informe de la relatoría que fue sobre la violencia con las personas LGBTI, relatoria de 2015, con un diagnóstico sobre la violencia histórica, estructurante, pero ahí hay una conclusión que es si hay una situación de vulnerabilidad de la población de las personas LGBTI, las mujeres trans son justamente el grupo que más sufre. El padrón de discriminación de violencia es el más elevado en la región y Marcela, yo aquí aprecio mucho la red trans por esta documentación, por este informe y por hacer tan explícito esta estatística que en la región la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años, o sea, tiene la mitad de la vida porque la otra mitad es tomada por la violencia, por la intolerancia y todo más. Entonces, nos preocupa mucho y por eso que nuestra relatoría está impulsando justamente un informe sobre las personas trans y desca en conjunto con la querida relatora desca porque hay el diagnóstico de que en el campo de la discriminación ante las mujeres trans, 52% de los casos están en la salud y 23% de los casos en la educación. Entonces, hay que documentar y además 73% de las mujeres trans sufrieron violencia en su trabajo por veces cuando ejercen trabajo sexual como método de subsistencia, hay la impunidad, hay que documentar, hay que tener datos para tener el diagnóstico y evaluar el diagnóstico y nuestra incidencia entonces de lograr estándares y fomentar cambios en políticas públicas en marcos legislativos. Entonces, me encantaría conocer por parte de ustedes que aquí están Marcela, Gabriela, Ruby, Aiza y Aiza que están en el terreno y que mucho más que nosotros y nosotros sufren día a día y tienen toda mirada del movimiento conocer y si pueden después identificar cuáles son las propuestas, las medidas, o sea, las recomendaciones, porque para la relatoría sería muy importante escuchar de la fuente directamente, porque, claro, tenemos una metodología de trabajo con cuestionarios para Estado, sociedad civil, pero, además, de esta metodología, yo pienso que esta fuente es vital para tenernos insumos muy cualificados, muy concretos de cómo seguir en la agenda. Entonces, yo pienso que eso sería muy importante. Protocolos, por ejemplo, en el trato de la violencia basada en la transfobia, cómo cambiar el sistema educativo, la educación, con campañas de sensibilización contra los estigmas, la discriminación, cuáles son las medidas de inclusión en la esfera laboral. Entonces, yo pienso que sería muy importante para la relatoría tener esos elementos. Y con relación a la IT, yo soy también la relatora para IT. Estamos intentando, ¿comprendes mi portuñol? Otherwise, I can switch to English, whatever you prefer. Okay, okay, okay. Anyhow, entonces, estamos intentando lograr diplomáticamente una visita a IT en noviembre, en noviembre, una visita a trabajo, mía como relatora con el equipo, y también después una visita, una sesión de la comisión, quizás en IT, o una visita del pleno. Entonces, pero, me gustaría también escuchar porque tuvemos una audiencia sobre Haití en el periodo de sesiones de Colombia, o sea, no es de Colombia, y hubo toda una denuncia sobre el debate sobre la criminalización de las personas LGBTI en Haití, que hay un proyecto, entonces, me gustaría saber con más concreto, y además del cuadro de exclusión, de ausencia de información, de que la población es 70% religiosa, pero, ¿cómo está este proyecto? ¿Cómo está la discusión? ¿Qué tipo de incidencia? Con el relator de la ONU, que estamos a planear una consulta regional en el Caribe, sería para noviembre, ahora será en febrero, una escuta regional, justamente, con Commonwealth, porque ahí intentamos hacer esta alianza para tener mayor eficacia de cómo develar la criminalización que aún hay en nueve países de la región. Es dramático, pero cuando yo empecé en enero, hablábamos de once. Qué bueno que ahora tenemos nueve, pero quiero estar aquí en el próximo y cero, porque la criminalización es el espacio para que fomente la discriminación, la violencia legítima. Es una violación en sí misma, pero no implica violaciones graves. Muchas gracias, perdón por haberme escitido, pero es que soy relatora para las personas de la GPD y además relatora para Haití. Entonces, perdón. No, por nada, por nada. Muchas gracias a usted, comisionada, y así esa fuerza que inyecta, ¿no? ¿verdad? Eso está muy bien. Le voy a dar la palabra al comisionado Vargas. Sí, muchas gracias, presidenta. El tema, primero que todo, con mi cordial saludo y muy afectuoso, también entendemos las luchas de ustedes y las felicitamos con mucho afecto por todo esto que ustedes vienen a poner la cara en favor de la comunidad a la que pertenecen y que es una comunidad impresionantemente golpeada y vejada históricamente. Conocemos muy bien toda esta situación que se presenta con ustedes. La relatoría de migrantes que está a mi cargo es tal vez la que más tiene que ver después de la relatoría especializada de protección en la comunidad LGBTI. De todo este drama que ustedes viven, por eso cuando la relatora nos, la relatora Flavia nos dice que en la publicación que se va a hacer ya, aparece que si bien el promedio de vida está en 70 años, hay un promedio de vida 35 años, la primera reflexión es ¿y será de vida? Si serán 35 años de vida porque yo diría que mucho le falta en esos 35 años para vivir, al contrario es una muerte en vida porque todo el tiempo es un suplicio y escondidas todo el tiempo en un clóset porque no pueden tenerse su derecho a ser, su derecho a tener libre desarrollo de su personalidad entonces yo creo que es muy difícil saber que cuando intentan asomarse entonces van a ser agredidas las personas van a ser vejadas, violadas, todo lo que ustedes han dicho y por esas circunstancias es un grupo de especialísima protección que deberían las comunidades, las sociedades dedicarse de verdad a protegerlas a protegerlas porque son personas de una vulnerabilidad especial y demasiado demasiado extrema entonces por esta circunstancia entendemos mucho las luchas y entendemos también el grave daño que se hace desde los púlpitos yo entiendo muy bien esos discursos de odio que se dan claro cuando Sodoma y Gomorra son identificadas con esta situación por supuesto que se le empieza a deformar el pensamiento la inteligencia a los niños los niños nacen bien y se entienden perfectamente hasta cuando empiezan a través de la supuesta educación a recibir esa clase de mensajes de odio de discriminación y esto si yo lo tengo claramente identificado es a partir de los púlpitos de las iglesias la reflexión que yo me hago en este sentido es si la iglesia con el ánimo de defender la iconografía de la familia de de Belén la familia de Jerusalén o no sé qué la que tiene que ser padre madre e hijo tiene que ser hijo de hombre y de mujer y que sin eso seguramente se les desestructura se les desmonta todos esos miles de años de dominación que han tenido no sé si ese sea el temor que explique que haya tanto odio tanta discriminación en ese discurso y el gravísimo daño que está haciendo en las sociedades entonces vuelvo a repetir la necesidad que tenemos de ojalá poder algún día acudir ante los líderes espirituales para que esos líderes espirituales como el papa francisco por ejemplo tenerlo como de aliado simplemente para decir eduquen pero no con esos discursos ustedes tienen derecho a educar y encauzar almas y ser guías espirituales pero sin meterse ni en esta clase de discriminaciones ni en la política porque hoy en día ponen presidentes a través de esos discursos y entonces esos discursos de odio son los que están haciendo tanto daño por esa razón tengan la seguridad que nosotros los entendemos y siempre los vamos a seguir acompañando demasiadas demasiadas sentencias decenas de sentencias tuve oportunidad de dictar en la corte constitucional de Colombia en favor de la comunidad LGBTI de manera que la lucha de ustedes no es ajena a lo que hemos hecho y mucho menos a lo que hacemos aquí en la comisión donde siempre encuentro yo un grupo homogéneo en la corte era terrible sacar una sentencia de estas en favor de la comunidad LGBTI era dificilísimo y casi siempre se encontraba con choques en los cuales las fuerzas estaban terriblemente paritarias entonces sacar una sentencia en favor de la protección de los derechos de ustedes era como dicen en mi tierra un parto de mula era impresionantemente duro difícil a cambio de ese en cambio en la comisión siempre encuentro un grupo de apoyo irrestricto homogéneo en el sentido de proteger estos derechos yo les diría simple y llanamente para adelante para adelante las luchas continúan y tenemos que seguir adelante siempre teniendo en cuenta que el derecho que nosotros tenemos que defender es el de la igualdad la igualdad el valor el principio constitucional y el valor supremo que nosotros tenemos que defender siempre es el de la igualdad ahí es donde tenemos que encontrar refugio para la lucha de ustedes felicitaciones de nuevo y siempre bienvenidas al sistema gracias comisionado le doy la palabra a la relatora soledad muchas gracias presidenta por supuesto sumarme al cariño a la admiración que ya ha expresado la la comisión a través de de la relatora LGTBI creo que que la comunidad LGTBI tiene mucha suerte de tener una relatora como como Flavia y para mí como relatora de ESCA es realmente un no solo un honor sino un desafío muy querido el poder contribuir a los esfuerzos de este informe que pone sobre la mesa como bien dijo el comisionado uno de los principios valores derechos más cuestionados en nuestro en nuestro continente y en nuestro mundo que es la igualdad y empezando por quienes son más desiguales porque primero han sido invisibles mucho tiempo y porque ahora que comienzan a ganar invisibilidad pues pasa quizá lo que dice el Quijote ladran Sancho señal que cabalgamos y aparecen estas fuerzas antiderechos que en realidad también tenemos que descubrir están muy asociadas a los poderes tanto religiosos como también económicos y es muy importante darnos cuenta de eso y es muy importante también reivindicar la interpelación que el movimiento LGTBI hace de la homogeneidad de nuestras sociedades que hacen del entendimiento binario de nuestras sociedades y del aporte que hace el movimiento LGTBI a la causa de los derechos humanos a la causa de la igualdad y a la mejora de nuestras sociedades desde esa perspectiva yo quisiera agradecer y felicitar este informe que nos han presentado que tiene datos valiosísimos algunos ya la comisionada Pío Besán los ponía sobre la mesa yo aprovechando que esto queda registrado quiero también hacer énfasis en que el 73% de las mujeres trans tienen que trabajar tienen que trabajar con sus cuerpos a causa de la exclusión que solo un 15% según su informe tiene un trabajo formal que sus agresiones vienen principalmente de quienes están motivados por ideología de odio y como me gusta que usen esa terminología ya que tan infundada y tan perversamente se habla de la ideología de género cuando en realidad de lo que podemos hablar es de ideologías de odio que están intentando frenar los avances de la igualdad personal de los servicios de salud que el 52% de las discriminaciones por identidad de género se produjeron en servicios de salud 25% en organismos públicos y 23% en el sistema educativo y que solo un cuarto de las mujeres trans logra terminar sus estudios secundarios desde ese panorama que ustedes nos pintan además de sumarme a las preguntas que les hizo la comisionada Flavia yo les pediría también si nos pueden ayudar a ver el panorama de esperanza en qué sentido qué buenas prácticas también registran muchas veces desde sus propias organizaciones lideradas por sus propias organizaciones la casa trans que nos hablaban en Washington DC también tenemos noticias de la casa trans que hay por ejemplo en Córdoba en Argentina cuáles son las buenas prácticas cuáles son esas recomendaciones que también para el informe son muy importantes de qué es lo que funciona en su experiencia muchas gracias muchas gracias Soledad yo voy a apuntar algunas cosas muy breves espero que sean breves pero también me uno al reconocimiento por la valentía por la fortaleza con la que ustedes emprenden su lucha que hay que hay que mantenerla porque ese impulso por lo menos nos llena de la energía que necesitamos ¿verdad? también muy sentida los testimonios de los que nos han hecho hoy nos han puesto en conocimiento y en esa línea señalabas creo que ¿cómo es tu nombre? ¿Judit? no Rubi de los temas de niños niñas y adolescentes que en condición de migrantes su condición de vulnerabilidad extrema y que particularmente la propia violencia se genera en el en el núcleo en el núcleo en el núcleo familiar si tienen algunos datos especiales para para recoger a este grupo de población que yo en mi calidad de reelectora de los derechos de niños niñas y adolescentes si me interesa y lo uno a el valor que tiene nuestra opinión consultiva la opinión consultiva de la corte la la 24 y y como ustedes piensan que podemos utilizar esta herramienta que ya está sé que las las interpretaciones en nuestros países es que no tiene carácter vinculante el tema de la soberanía de los estados que son los argumentos que se utilizan pero me gustaría para para que para escucharles si ustedes están manejando la opinión consultiva para el tema de capacitaciones o qué fórmulas qué estrategias ustedes nos nos presentarían para optimizar este 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 instrumento que que hoy tenemos y en esa en esa línea también quiero destacar y le pediría a a las a las organizaciones esta contribución de 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 en el trabajo nuestro está lo del seguimiento a nuestras recomendaciones creo que tú decías que bueno vamos a los países tenemos las audiencias están los informes y cuando se regresa ahí al país no se hace nada no se dice nada no se habla de derechos humanos entonces nosotros estamos instalando ya está instalada en la comisión una unidad para el seguimiento de nuestras recomendaciones el cumplimiento por parte de los países de las recomendaciones que hemos hecho en cada uno de los temas entonces también una contribución que pudiera hacer por parte de la sociedad civil es este trabajo de de comunicación de cómo que ustedes conocen las recomendaciones que hemos hecho y cómo ustedes miden el cumplimiento de esas recomendaciones que yo creo que también es importante recogerlo y tener tener la visión de ustedes en este cumplimiento y poder nosotros procesar en nuestros informes esos niveles de cumplimiento y concluyo con algo que planteaba el comisionado Luis Ernesto porque creo que este concepto de dignidad de igualdad de inclusión de democracia tiene que ser el discurso o nuestra narrativa para enfrentar ese discurso de odio desde los púlpitos o no púlpitos ¿no? porque ya no se montan ahí en esa en eso que llamábamos púlpitos yo creo que ya no sube por ahí pero que nosotros tenemos también que elaborar una argumentación que es la formación la educación en la igualdad de los seres humanos en la dignidad de los seres humanos en el mensaje del Dios bueno que quiere a todos no es el Dios castigador no es el Dios del terror entonces ¿cómo nosotros vamos a argumentar esta estos conceptos para confrontarlos porque habrá que hacer la confrontación nosotros defendemos la vida nosotros defendemos la 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 condición de dignidad del ser humano el discurso y me gusta esto que ahora hablar de lo que ustedes están promoviendo es la ideología del odio de la discriminación de la muerte frente al discurso de la vida del amor de la dignidad de del ser persona de ser ser humano entonces creo que tenemos que prepararnos con ese discurso entonces les voy a dar la palabra nos hemos pasado algún mucho tiempo acá los comisionados conversándoles a ustedes pero pero es también la oportunidad que tenemos para para expresar nuestros nuestros puntos de vista así que no sé cuánto nos queda para el cómputo pero vamos a 15 minutos bien para consideraciones ok what I want to say it's the first time that Haiti is involved in anything like this it has the chance to have this voice heard it has cost us a lot me a lot you know and I would hope that it's not in vain I would hope that you know once again we don't just come here and it's talk and you know there's no action because we're dying we're being you know our rights we're humans our lives matter we're citizens and you know we don't a lot of us have just leave our country or go to find refuge just to be so I would like that you know that again thank you for the opportunity and I hope it's not in vain to to viendo las familias, esas madres que a veces por los mensajes erróneos toman decisiones que les rompen sus corazones. Y esperamos que con su apoyo y haciendo cumplir las demandas que tenemos como seres humanos podamos crear un ambiente que sea saludable para el crecimiento de nuestras comunidades trans en nuestros países. Y no tengamos que emigrar y encontrar la muerte en otras tierras. Bueno, muchas gracias. Yo creo que también por nuestra parte como sociedad civil y como personas pertenecientes a la comunidad, nos queda mucho trabajo por hacer junto con el sistema interamericano desde nuestras áreas comunitarias en las que trabajamos para poder cambiar esta realidad y poder tener que cambiar incluso los nombres de nuestros informes para ya no esperar solo la muerte, sino que también esperar los derechos fundamentales que tenemos. Y eso creo que es el compromiso que cada una de nosotras tenemos en esta mesa y que esperamos que se cumpla. Poder cambiar esta realidad. No esperar más la muerte, sino esperar los derechos económicos, sociales y culturales y todos los derechos fundamentales para las personas trans. Muchas gracias. Bueno, agradecerles primero a la sociedad civil que está en algunas organizaciones que veo acá que vinieron a apoyarnos, a las compañeras de Honduras que ahora van a tener su sesión y decirles a la sociedad civil que la RELAC Trans se conforma desde la mirada de mujeres trans comunitarias, como mujeres trans que resistimos todos los días en nuestra región, los crímenes de odio y la violencia. Y nosotras le decimos a los estados que la democracia tiene una deuda con nosotras, que no queremos ser más las olvidadas de la democracia y que la democracia en Latinoamérica tiene que reparar toda la exclusión social que ha hecho y que sigue haciendo hacia la comunidad trans. En Latinoamérica hemos logrado algunos países con ley de identidad de género. En otros países no se puede debatir en un parlamento porque no quieren debatirlos y dicen que eso no es un derecho. Y la verdad que ahí se violan los derechos, porque es un derecho la identidad, están los derechos universales. Yo creo que hay que entender y tienen que saber los grupos que generan odio en nuestra región, esa ideología de odio que pusimos en nuestro informe, que es una ideología que está surgiendo en países como Paraguay, Guatemala, países de Centroamérica, en la cual son grupos y personas con mucho dinero y que se meten con nuestros derechos y que se meten con nuestra realidad y nuestras vivencias y nuestros derechos como mujeres trans y hombres trans también dentro de nuestra comunidad. Lo que exigimos y reclamamos en los gobiernos en la cual todavía no han debatido la ley de identidad de género, que se debata la ley de identidad de género, nosotros en algunos países no existimos, por eso violan todos nuestros derechos, porque no tenemos identidad. Y es necesario que se debata la ley de identidad, que tengamos nuestra identidad y que podamos desarrollarnos como ciudadanas. Los derechos están, no nos quieren dar, nos excluyen de todos los derechos y creo que ahí es donde los países, los gobernantes, los parlamentarios violan los derechos humanos. Entonces cuando a veces en nuestros países hablan de derechos humanos, hay que hablar de igualdad. Si no hablamos de igualdad, no hay derechos humanos. Y la democracia es una sola, no hay muchas democracias, hay una sola. Y esa democracia tiene que ser con igualdad y con una igualdad real. Y esa igualdad real es en donde cualquier ciudadano y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe pueda tener su identidad de género y desarrollarse como cualquier otra persona. Eso se viola en nuestros países. Y lo que le pedimos a los gobiernos que todavía no debatieron la ley y aprobaron la ley de identidad de género, que están violando los derechos humanos. Y cuando vienen a la OEA y se sientan a debatir, la verdad que tienen que argumentar si realmente están debatiendo los derechos humanos para todos y todos los ciudadanos o solamente para un grupo. Porque la verdad que venimos al sistema para debatir. De tierra, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? La tierra es de los pueblos originarios, es nuestra tierra, es latina, somos nosotras. Y debatimos derechos que realmente a veces cuando uno escucha que se debaten como la ley de identidad de género, el derecho de identidad es un derecho. Y los gobernantes y los parlamentarios que están sentados en el Parlamento y que fueron elegidos por muchas de nosotras, sean de los partidos que sean, fueron elegidos por nosotras, no debaten la ley de identidad de género que es una ley que va a mejorar la calidad de vida de una comunidad olvidadas por ellos, por la democracia, pero no por nosotras. Nosotras vamos a seguir resistiendo, reclamando en todos los lugares, en todos los sistemas en la cual, como el sistema interamericano de derechos humanos, que, como dije al principio, ustedes también fueron parte de nuestros avances, pero no queremos retroceder y no vamos a permitir dar ni un paso atrás en Latinoamérica con nuestra lucha. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido esta oportunidad, nuestro compromiso como comisión de el seguimiento a los elementos planteados. Redesca está en una recolección de datos e información que será muy apropiado contar, entonces, con toda la información que ustedes nos proporcionen. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia. Gracias. 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 Gracias.